muy buenas guerreros bienvenidos a otro vídeo de playstation warriors hoy como prometimos en los vídeos anteriores ya tenemos nuevos mods para android sería prision empire con dinero infinito prision empire que podríamos haber puesto también den prision porque recuerda muchísimo al tengo hospital el juego súper famoso de pc antiguo de los primeros juegos que nosotros jugamos y este juego nos recuerda muchísimo a él y lo tenemos con dinero infinito antes que nada quiero anunciar también que vamos a hacer vídeos con los nuevos juegos de playstation plus que vayan saliendo todos los meses este mes por ejemplo tenemos ufc 4 y tina chiquitina que sería otro de los juegos que nos trae este mes gratis con playstation plus sería un juego de rol y juego de lucha los dos tienen muy buena pinta y los vamos a probar con ustedes en directo y también anunciarles también los eventos que vamos a hacer en conan exiles para playstation 4 en nuestro servidor los bárbaros al que estáis todos invitados un servidor pvp que voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el disco y el nombre del servidor por si quieren jugar nos quedan también terminar la serie net for speed que estamos solo a una misión y anunciar la nueva comunidad de streamers que hemos abierto también hace poco donde nos estamos juntando ahí para hacer directos de varios juegos de varias plataformas y ahí pues hemos creado como un punto de reunión para tener gente con la que hacer vídeos y directos dicho todo esto ahora sí que sí vamos a ver un poco este mod que como hemos dicho antes es como una especie de tent hospital pero dentro de una prisión tendríamos que ir controlando a nuestros presos para que no se nos escapen cumplan la condena entera y así pues nos van a ir dando dinero que con ese dinero es el que nosotros vamos a ir mejorando nuestra prisión aquí con este mod vamos a poder mejorarla todo lo que queramos todo el tiempo como veis arriba en vez de restar el dinero lo que hace es que suma cuando yo le doy a construir cerda por ejemplo que le he dado aquí en vez de restar suma tendremos que ir también contratando personal contra más personal tengamos pues más rápido se harán todas las tareas dentro de la prisión y más contentos estarán todos los precios avisamos también que este vídeo está en peligro de extinción como muchos de los vídeos que subimos de mods vale porque por temas de copyright muchísimas veces nos lo quitan así que ya sabe antes de que pase eso con este vídeo también por favor compártelo con todos tus amigos y verlos todos hasta el final porque necesitamos también esos minutillos de reproducción para poder estar aquí todos los días con ustedes las compras que no estarían gratis serían las de la tienda con dinero real la energía vale todo lo que no sea lo del dinero del juego vale el dinero del juego si estaría hackeado digamos cada vez que gastamos pues sube pero lo demás sí que estaría normal pero no nos va a hacer falta ya que vamos a poder avanzar muchísimo sólo con el dinero infinito bueno pues ya os hemos enseñado también todo lo que trae este mod os hemos avisado de las próximas novedades que como hemos dicho las tenemos en la descripción del vídeo y si este vídeo te ha gustado por favor dale a like y suscríbete para no perderte nada nos vemos en el siguiente vídeo de playstation warriors